Fausto Mata y los dueños del circo en problemas El servicio de inteligencia, por favor, cáiganlo atrás a los dueños del circo y a este elenco, principalmente a mí Todo comenzó con este comentario de Fausto Mata contra Jailín, la más viral A Noel debió esperar por lo menos que esa muchacha dé a luz Ella puede tener depresión, ¿sabías tú? Y puede afectar el abarrido No, 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 no Ella debió suspender el chapeo, suspender el chapeo Mata también dijo lo siguiente A Noel, tú eres mío, te quiero mucho Fiera, ¿tú crees que es posible un hombre que salió de la cárcel? Sales de ahí ¿Tú crees que es posible con tantas mujeres buenas que hay en Puerto Rico? De calidad, que no chapean Venía a buscar una mujer que vive parte de atrás Este comentario provocó que los dueños del circo defendieran a Jailín de la siguiente manera Mira Fausto Mata, te voy a decir una cosa En el marco del respeto En el marco del respeto Ese señor que ustedes ven ahí Se quiere postular como diputado Ha hecho media tour diciendo que él quiere trabajar para la pobreza Para que un niño, que aquí hay más escuela, colegio que escuela pública y todo eso Pero vayan viendo los pobres que están en los barrios ¿A quién le van a dar su voto? Como él se expresa De ustedes los votantes que necesitan más que cualquiera en los barrios Vayan viendo como él se expresa De las mujeres que viven en esos barrios con escasos recursos Que son rastreras que viven en parte de atrás Y no solamente eso Que viva en la parte de atrás no la hace ni menos ni más mujeres Como ya vieron Los dueños del circo arremetieron contra el comediante A lo que este se defiende Diciendo lo siguiente Señor Gómez Díaz A veces Mantener En una plataforma como la suya Gente como esa No vale la pena Es mejor que estén fuera del canal De sacar a esa gente de allá Tampoco así, Fato Sacarla Tampoco así, Fato No, porque esa gente no respetan ni siquiera Es que ellos son farandules Es que no respetan Ese es su trabajo Donde ellos llevan comida a su casa Haciendo eso A sus hijos, ¿verdad? A sus hijos ¿Cuál hijo tienen? Pero tienen padres Pero los que roban, los que atracan Salen supuestamente a buscar comida para su familia No pueden parir ni pueden procrear No pueden jugar con el pan de nadie Bueno el pan de ellos Que tú le responda aquí está bien Pero tú desearle Yo deseo Señor Juan Ramón Es algo personal Sáquelo Porque si ellos están atentando Hacia adentro Hacia adentro del canal Que uno no puede ni siquiera Óyeme Cada vez que ellos no tienen view Ay Que Boquepiano separe en la bomba Boquepiano bebe Si es verdad que usted me quiere Le agradezco inclusive La gipeta que usted me dio Y si usted quiere que se la devuelva Para que lo saque Yo se la devuelvo Que se vayan para el dos Que no lo van a aceptar en ningún lado Si uno le da la gana de decir Lo que consumen ellos Entonces Mira que bueno Porque yo lo he visto a ellos Me fui Yo he ido a sitio Pregúntale a ellos mismos Porque las veces que nos hemos juntado en discotecas Ustedes están que Prácticamente hay que sacarlo Ayudado por los codos Porque aquí dice Ay demanda Demanda Porque veo un regalo de basura Que lo siguen a ellos Dice Ay demándelo Luego de esto Los dueños del circo Vuelven a responder a Fausto Mata Diciendo Mira boca de piano Tú puedes decir de mí lo que tú quieras Pero cuando tú te metes Con mi sustento Y con mi trabajo Hay problema Entonces yo tengo una pregunta ¿Qué? Él dijo en el video Que uno Los dueños del circo Siempre habla Del que Él está en la bomba Chupando Y es mentira ¿En la bomba? ¿Haciendo qué? Chupando Ay dios como Rochi Es mentira ¿Eh? Es mentira Y él está ofendido Porque nosotros lo acabamos Pero es lo mismo Que tú hiciste con Jaili Y con todo el mundo Y con Amélie Y Label Y David Yo no entiendo Porque Fausto Mata Se puede estar exigiendo Con una manera de chantaje Claro Que saquen al dueño del circo De medio telemicro ¿Verdad? Porque hayamos O aquí se haya dicho Específicamente Que estaban defendiendo a Jaili No hemos dicho No hemos dicho Boca Que a ti te quitaron Un carro Delante de ti Te lo incautaron En tu casa Por donde te pago Por eso fue que te va bien No hemos dicho Mi amor No dijimos exactamente Los seis problemas Que tú tienes Yo me voy a quedar callado Porque son amiguitos tuyos Y no dijimos la real razón Que ¿Cómo es que se llama? El del pajón Que no grabaron juntos Que tuvieron problemas En el aeropuerto Correa Correa No dijimos la real razón De qué fue lo que Correa dijo Si el tocar se molestó Porque nosotros dijimos Que la novia que él tenía La Caquito Pelado Estaba con guapas Yo no tengo oídos Porque no me da la gana Yo sí puedo procrear Ya va Yo puedo procrear Ya va Porque yo soy un hombre Y eso fue otra cosa Otra cosa Si vamos Samuel Estoy contigo también A decir quién mete Me hago un antidoping Y ustedes salen positivos Y yo salgo negativos Tercero El señor Gómez Díaz Nunca ha accedido a chantajes Y siempre ha Promovido a la libertad De expresión Por eso no importa Que los dueños del circo Hablemos de los talentos De la misma plataforma Del grupo telemicro Así que Ubícate Maldito buscas Tírame la bola Tírame la bola La cojo yo Óyeme una cosa Boca de piano 17 años Tiene este programa Mi amor En el aire Tú hablas de que No tenemos hijos Mi vida Verónica tiene un hijo Paulita tiene dos hijos Este tiene mi amor Familia Este tiene familia Yo tengo familia Mi amor Y somos más responsables Que tú Porque según Se lo hemos entendido Mi amor Tú señor No eres responsable Con eso Así que Deja de estar hablando Y te voy a pasar La bola Pasa de la pala La cojí Boca mira Fausto mata La dos veces Que nos hemos visto Tú estabas más borracho Que yo O yo más borracho Que tú Nos estamos ayudando Tú y yo Para poder salir De la discoteca Dile que estaban así Estabamos así los dos Estábamos truchos los dos Pero escúchame Yo lo hablo claro Porque con cojiste muchacho No lo he visto nunca Ah pues a ti que te vio Claro Con Sammy en euforia Yo no lo he visto Escucha Pero espera Es que los niños Si con la mano No eres tú Ahora Yo si lo hablo Con claridad Yo no estoy que Con doping Con antidoping Porque Fausto Y yo hemos hecho de todo Y a él le consta O sea que cuando Tú dices algo Yo también tengo que decir De ti Tampoco tengo la culpa Fausto De que tú te vio en Telemicro Gracias a que Raymond y Miguel Se fueron Ay No tengo culpa De que como ya siempre Le haya preferido A Raymond y a Miguel Que le haya dado Dos guaguas cada uno Le dio una a Chedi García Y una a Manolozura Por encima de ti mil veces Y que tú ha sido La sobra de la comedia En Telemicro Porque lo que sobra En Telemicro En la comedia Eres tú Todo esto provocó Que el comediante Fausto Mata Decidiera Presuntamente Demandar A los dueños del circo Por difamación E injuria El rancho Está Que arde Pero Cabe destacar Que Al momento De hacer un comentario No se debe llegar A las ofensas En sentido personal Ya que puede Traer conflictos Es necesario Respetarnos Unos a otros Para que no se repitan Estos casos Ante todo Es necesario El respeto Gracias por estar aquí Le invitamos A suscribirse A nuestro canal Para que sea Parte de esta Gran familia Y así se mantenga Informado De los últimos Acontecimientos A nivel mundial Muchas gracias 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 Gracias.